Costa Rica es un país que se ha caracterizado por la importancia de su turismo. En CD24 tuvimos la oportunidad de conversar con Mauricio Ventura, ex ministro de turismo, sobre los avances que en esta materia se alcanzaron durante la administración anterior. Según Ventura, Costa Rica busca atraer más turismo con el turismo de convenciones. Ha sido muy satisfactorio ver a los costarricenses contentos, sonrientes de ver esta casa y a los extranjeros sorprendidos de instalaciones de primer mundo como estas en Costa Rica, tan esperadas y que ya ahora están en operación. Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente, sobre todo por naturaleza y por aventura, pero no podíamos quedarnos ahí, tenemos que seguir con nuevas ofertas. Yo le digo con nuevas sombrillas, una sombrilla de naturaleza, una sombrilla de aventura, ahora tenemos una sombrilla más que es turismo de reuniones. Y hemos avanzado 10 posiciones en poco más de un año, del lugar 63 que teníamos en el ranking mundial al lugar 53, a tan solo un punto de Panamá, que nos lleva décadas en esto. Eso quiere decir que esa propuesta que estamos haciendo nosotros al mundo de Costa Rica, no el centro de convenciones, sino Costa Rica como destino de reuniones, está siendo maravillosamente bien recibido y como ya me dijeron, Costa Rica era el secreto mejor guardado que dicha que ya lo sacaron. Y dos grandes cualidades que tiene el turismo de reuniones. La primera es que normalmente se realizan todas esas conferencias, reuniones y demás en temporada baja, que es cuando Costa Rica más necesita traer gente al país para levantar esos porcentajes de ocupación. Esa es una gran cosa que tiene el turismo de reuniones. La segunda es que el visitante de reuniones gasta entre 3 y 5 veces más en promedio por día que el visitante de vacaciones. De tal manera que ahí tenemos nosotros con menos gente, más ingresos. Bueno y a pesar de que Costa Rica es un país muy caro para vivir y hacer turismo, el ministro Saliente asegura que los turistas siempre salen satisfechos de sus visitas. Mira, Costa Rica es un país que no es barato, no es barato para vivir. Y bueno, si no es barato para vivir, difícilmente puede ser barato para turistear, como digo yo, para andar de turista por el territorio. Sin embargo, Costa Rica tiene una altísima calidad en su producto turístico, a todo nivel. La gente paga, pero recibe por lo que paga. Y eso es muy importante, ese valor por el dinero. No es tanto lo caro que es Costa Rica, sino que se acompaña ese precio con la entrega del producto. La realidad es que en las encuestas de salida la gente no nos menciona eso como una crítica. La gente sale satisfecha del país. Bueno, también el exministro Ventura le dijo a C24 Noticias que Costa Rica no compite con Panamá o Nicaragua compite con todo el mundo. Veamos. Mira, Costa Rica tiene muchísimo espacio. Nosotros realmente no competimos con Nicaragua y con Panamá, competimos con el mundo entero. Hoy en día para un alemán, por decirle un ejemplo, está sentado en su casa en Berlín, tomar un avión y volar 10, 11, 12 horas llega a casi cualquier parte del mundo. Bueno, Costa Rica está en ese rango hoy en día. De tal manera que competimos con Nicaragua y con Panamá, pero competimos con Vietnam, competimos con Hawái, competimos con México, competimos con destinos de cualquier parte del mundo. Y bueno, Costa Rica lo ha estado haciendo muy bien. Y como digo yo, competimos con el mundo, pero en esa competencia quedamos en el podio. Y lo hemos demostrado en varias ocasiones como Costa Rica es líder constantemente en una serie de actividades turísticas. ¿Hacia dónde seguimos? Hacia el mundo. Hemos reforzado muchísimo, sobre todo con los vuelos internacionales que están llegando al país desde Europa. Europa está tomando cada vez una importancia mayor. Bueno, y aumentar el número de vuelos aerolíneas que viajan a Costa Rica y también cuidar el turismo de bienestar es uno de los principales retos que enfrentará la nueva administración. Vamos a ver qué nos dijo el ex ministro de Turismo de Costa Rica. Se ha formado un buen equipo en el ICT. El ICT se ha modernizado, ha cambiado. Es un ICT mucho más comprometido, que ve de cara al futuro. Se apoya en el pasado, pero ve de cara al futuro. Y hasta nuestro nuevo logo ya lo refleja, ¿verdad? Esa nueva Costa Rica, esa nueva visión del turismo costarricense. Retos, mil. El turismo es una industria muy ágil, es una industria cambiante, es una industria que requiere de innovación, que requiere de ajustes permanentes. Hacia eso también el país tiene que irse moviendo. Hay que consolidar muchas de estas cosas que hemos hecho. Esas líneas aéreas que hemos traído están iniciando. Casi todas han empezado las de larga distancia con dos frecuencias por semana. Casi todas ya subieron a tres o a cuatro. Y eso es muy importante porque quiere decir que estamos haciendo los esfuerzos necesarios para consolidar esas operaciones. Pero falta, hay que seguir. Eso tiene que llegar a un día, a un vuelo por semana, por lo menos, perdón, por día, en todas estas líneas de larga distancia. Y así continuar en estos procesos. Turismo de reuniones hay que consolidarlo. Vamos muy bien. Esas diez posiciones que hemos avanzado, pero hay que seguir avanzando. Este centro de convenciones, hay que continuar en eso. Wellness Pura Vida, yo digo que es un bebé que apenas gatea. Bueno, hay que ayudarlo a que empiece a caminar y luego a que corra. Y eso es un trabajo de mucho esfuerzo. En fin, así hay una cantidad de retos. Hemos dejado borradores listos para su discusión de una ley de promoción a la inversión turística, de una ley general de turismo, que debemos de ir ordenando el sector turístico de este país. Así que consolidar es mucho de lo que hay que hacer. Y, por supuesto, continuar abriendo nuevos mercados, trayendo más líneas aéreas de otras partes del mundo. Estamos dejando una en Sudamérica casi lista, que si Dios quiere, muy pronto habrán noticias. De manera que estamos en ese proceso y esperamos que se continúe en esa línea. Bueno, estábamos viendo al ex ministro de Turismo, Mauricio Ventura, en Costa Rica, hablando sobre la importancia del turismo en esa nación. Así ponemos punto final a la presente entrega informativa de CB24 Noticias. Recuerden ustedes también que las informaciones que presentamos en esta hora de programa pueden verlos en nuestra página web y también en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima oportunidad.